Vamos a hacer unas almejas a la marinera. Para hacerlas, lavaremos bien las almejas en agua con sal para que suelten las arenas. Picaremos fina la cebolleta y el ajo. En aceite de oliva virgen extra sofreiremos la cebolleta unos minutos. Añadiremos el ajo y por último una guindilla. Y dejaremos cocinar a fuego bajo durante unos minutos más. Mientras, en otra olla pondremos el agua con la hoja de laurel y cuando hierva añadiremos las almejas. Taparemos y dejaremos que se abran durante un par de minutos. Las retiraremos con la espumadera y colaremos el líquido de la cocción con un trapo. En la olla con la cebolleta añadimos el pimentón y damos un par de vueltas. Añadimos el vino y por último la cucharada de harina. Subimos a fuego medio para que se evapore el alcohol y añadimos el líquido de la cocción de las almejas. Volvemos a subir el fuego, añadimos las almejas y cocinamos un minuto más. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado. Aquí tenéis los ingredientes y si no en el blog. Esta y más recetas en cocinarparados.com